Hola, bienvenido, soy López, esto es 13 News. El cantante colombiano Fonseca estuvo con 13 News y nos habló de su nuevo video Hay Amor, que grabó en Miami junto a la actriz Carolina Gómez. Es un video que espero que se goce mucho porque realmente para mí fue un placer absoluto hacerlo y bueno, estoy bien contento de estar presentando esta nueva faceta de ilusión, una faceta, un toque más calmada, más acústica y esto es Hay Amor. En el iPhone uso mucho una que se llama Music ID, que es cuando está uno en un lugar y le gusta una canción y quiere saber cómo se llama, entonces pone uno Music ID, pone el teléfono a oír y el teléfono le cuenta ahí automáticamente cuál es la canción y lo manda uno también a iTunes para comprarla. Bueno, pues para todos los amigos de 13 News, un abrazo muy grande, un placer haber estado acá con ustedes, gracias por siempre estar conectados con mi música. Acuérdense que a través de Twitter estoy como Arroba Fonseca, en Facebook Fonseca Music con mi página de internet que es Fonseca.net, ahí nos vemos muy pronto y gracias por esta invitación a 13 News. Un edificio con forma de ropa interior masculina consterna a China. Un nuevo rascacielos en la ciudad de Xochou, al este de China, ha causado la consternación de medios e internautas, que consideran que la peculiar forma del edificio no es la del arco del triunfo que pretendían sus autores, sino la de un par de calzoncillos largos. Las redes sociales han estallado en todo tipo de comentarios e ingeniosas críticas sobre la nueva edificación, que tendrá una altura de más de 300 metros y que pese a denominarse oficialmente el Arco de Oriente, ha pasado rápidamente a llamarse a manera de burla como Los Calzoncillos Largos. Síganos en Twitter, recuerden que también estamos en Facebook o en nuestra página de internet. En cualquier momento más 13 News. Hola, bienvenido, soy López. Esto es 13 News. Green Day nos presenta su nuevo tema, Kill the DJ. Después del adelanto en julio de Oh Love, llega una nueva canción que también está incluida en la trilogía titulada 1, 2 y 3. El nuevo trabajo de la banda, que será dedicado el 25 de septiembre de 2012, el 13 de noviembre y el 15 de enero de 2013 respectivamente, se ha venido conociendo poco a poco. Primero fueron las portadas y ahora el segundo sencillo, Kill the DJ. Muchos han descrito el sonido de esta nueva canción como muy lejano al Green Day de siempre. Al parecer, la agrupación quiso explorar en este nuevo tema campos más cercanos al electro-pop-punk. Se conoció recientemente el tráiler de Hansel y Gretel, Cazadores de Brujas. A diferencia de la historia tradicional, en esta adaptación los protagonistas del cuento han crecido y ahora son dos hermanos de armas tomar. 15 años antes estuvieron a punto de morir a manos de la malvada bruja que les atrajo hasta su casita de chocolate para devorarlos. Pero la historia de Hansel y Gretel va más allá de lo que nos contaron los hermanos Brimble. Este dúo de Cazadores de Brujas tendrá ahora que derrotar a los poderes oscuros que se esconden tras la desaparición de varios niños. Los actores Jeremy Renner y Gemma Harkenton serán los encargados de dar vida a las versiones adultas de Hansel y Gretel en esta cinta que dirige el noruego Tommy Vírcola. Todos los juegos clásicos de Atari ahora disponibles en la web. El pionero fabricante de consolas y videojuegos Atari llegó a los 40 años de vida y para conmemorar este importante aniversario han lanzado 8 de sus juegos clásicos. Entre ellos se encuentra OXO, considerado el primer videojuego de la historia. Presentado el 7 de septiembre de 1972 y lanzado el 29 de noviembre del mismo año, OXO fue lanzado al lado de Pong y fue ideado por Nolan Bushnell, fundador de Atari, durante una demostración de la Magna Boss Odyssey, la primera consola de videojuegos de la historia. ¡Gracias!